Las 12 y 16 minutos, nuestros compañeros del fútbol por ahí, detrás del cristal, preparado, preparando el programa de esta noche. ¿Esta noche qué? Tela marinera, cero a cero, ¿no? El Cádiz. Vaya tela. Bueno, pero antes que nada, señoras y señores, tenemos que recibir cero a cero y ya preparando el programa de esta noche. ¿Invitados importantes esta noche, Antonio? A ver qué me va a decir. A ver, por aquí viene corriendo para que todos ustedes estén atentos esa noche. ¿Quién? Buenos días. Moque va a estar, ¿a partir de qué hora? Las 10 de la noche en el submarino amarillo va a estar Moque para hablar de su partido que ha sido cero a cero. Bueno, por lo menos no lo han metido ninguno. No lo han metido ninguno. Nos alegramos, Antonio. Gracias. Y ahora, señoras y señores, vamos a hablar del ocio, de uno de los mejores hoteles que tenemos en nuestra capital y con tanta, tanta historia, tanta raigambre gaditana. Rocío Sutil es su directora, ya que ustedes no saben de qué hotel estamos hablando. ¿Cómo se llama el hotel? Hotel Playa Victoria. Hotel Playa Victoria, nada más y nada menos que está de cumpleaños. Tenemos que cantarle. A ver si me van preparando por ahí el cumpleaños feliz para cuando lo tenga cantárselo, que se lo merece. Son 83 años de mucha historia. ¿Qué de persona han pasado por ese hotel? ¿Cuánta historia, cuántas anécdotas, verdad? Pues sí, la verdad es que tengo la suerte de participar o de estar celebrando el 18 aniversario del Hotel Playa Victoria como último edificio, como el edificio más joven desde que se inauguró o abrió sus puertas hace 83 años como establecimiento hotelero. Y bueno, pues desde esta época hacia atrás hay tantas historias que contar que una de las acciones nuestras para promover este 18 aniversario ha sido intentar recopilar historias y anécdotas escritas por nuestros clientes o personas que tengan, que hayan tenido relación con el Hotel Playa Victoria para poder hacer una recopilación escrita de anécdotas y de historias que tengan relación con el hotel. Un libro sobre la historia de este hotel con tanta historia, valga la redundancia. 83 años que se abrió como balneario. Reina Victoria. Reina Victoria, ¿no? ¿De esa época te han contado algo, Rocío? De esa época hay algunos testimonios escritos, también hay fotografías muy antiguas. Alfonso XIII estuvo en ese hotel, ¿no? Exactamente. En el 75 aniversario editamos un libro con la ayuda del historiador, un historiador gaditano que colaboró con nosotros, en el que hay imágenes y, bueno, se cuenta un poco lo que es la historia de la construcción del hotel. Si hay historias como el rey Alfonso XIII pasó por el balneario Reina Victoria, de hecho, era su destino de vacaciones y ya con ese fin se construyó. ¿Qué otras personalidades importantes han pasado, se han hospedado, que tú puedas recordar? Bueno, ya la memoria ya me va fallando un poco. Sería mucho pedir, ¿no? Pero bueno, lo más reciente que tengo y que para mí ha sido muy importante o que significó mucho, fue un momento muy emotivo. El premio Nobel en Literatura, el último premio Nobel en Literatura, pues fue un honor participar de su presencia en abril del año pasado aproximadamente, si no recuerdo mal, porque ya tenía comprometida esta visita a Cádiz para participar en un congreso que se celebraba en el hotel y justo pocos meses antes fue denominado premio Nobel de la literatura para el 2011. Entonces, tuvo muchísima repercusión, independientemente de que fuese premio Nobel, es una grandísima persona, y bueno, tuve la suerte de darle la bienvenida al hotel y de tener su presencia allí entre nosotros. Pues ya estás 83 años como balneario, después en el 57 es cuando empieza como Hotel Playa Victoria, que hoy conocemos, ¿verdad? Y ya un poquito más tarde, hace ya 18 años, fue esa reforma de la que estás hablando hoy, de la que hoy estamos cumpliendo la mayoría de edad, a los 18 años. Sí, sí, sí. Y tú entraste en este hotel, Rocío, ¿cuándo? Bueno, aparecí por aquí ya sobre el año 2000. Estuve primero haciendo unas prácticas en recesión en el departamento de atención al cliente. Marché, volví, bueno, entre idas y venidas. Llevo casi nueve años ya aquí en Cádiz y trabajando en el Hotel Playa Victoria, casi tres años como apoyo a la dirección, coordinadora de calidad, medio ambiente, y los últimos cinco años que hará ahora en septiembre como directora del hotel. Y que estupendamente, ¿no? La verdad es que sí, que la evaluación, el resumen o el resultado de todo esto es que mucha satisfacción, un gran crecimiento tanto personal como profesional y, bueno, un orgullo llevar adelante este establecimiento con tanta envergadura y tan emblemático para la ciudad como es el Hotel Playa Victoria. ¿Cómo está viviendo el Hotel Playa Victoria este tiempo que nos ha tocado vivir con esa crisis a palabras que no se cae de la boca? La verdad es que sí, que es un tiempo complicado. Bueno, pues el Hotel Playa Victoria, yo creo que un poco como los demás establecimientos hoteleros de Cádiz, tenemos la suerte de encontrarnos en un destino sostenible cuya planta hotelera no ha crecido o se ha mantenido y es capaz de mantenerse porque hay poca capacidad más de crecimiento. Y es un destino fuerte que todavía tiene mucho potencial, con lo cual estamos un poco bandeando la crisis de buena manera. Hay otros destinos que están siendo más perjudicados. Nosotros aquí en Cádiz podemos mantener un nivel y un estándar de cliente importante y cuyo precio medio mantiene un estatus alto para la categoría de sus establecimientos. Y, bueno, no nos podemos quejar dentro de que cierto es que están las cosas más difíciles, que todo cuesta más trabajo, al igual que la mayoría de las empresas. En todas estamos trabajando más por los mismos resultados o incluso por menos. Pero, bueno, vamos trabajando, vamos haciendo muchas cosas, tenemos mucha ilusión, hay que seguir creciendo, aprovechar el tirón del Bicentenario y, bueno, en esa línea trabajando con mucha ilusión. Ahora mismo la ocupación del Hotel Playa Victoria, ¿cuáles son los datos? Pues en este mes de marzo no son todas las buenas que desearíamos, pero, bueno, poco a poco se va trabajando muy a última hora y intentamos estar, este mes de marzo intentaremos cerrar, yo creo que se va a cerrar a un 50% de ocupación. Que, bueno, no está mal, ya que ha sido un mes de que todo ha estado más parado, tal vez por las elecciones, pendientes de las elecciones, por la crisis que hemos hablado antes. En fin, muchas circunstancias y diversos factores que han afectado al movimiento de empresas o a la ocupación, a pesar de que hemos tenido un tiempo magnífico y maravilloso para que hubiesen venido a disfrutar del buen clima de Cádiz. Pero, bueno, si cerramos con un 50% de ocupación no estará mal. Y para la Semana Santa, ¿cómo se presenta? La Semana Santa se presenta ya muy bien. La Semana Santa, afortunadamente, hay una buena previsión de ocupación. Esperemos que se cumpla, que se consolide e incluso que se crezca. La poca capacidad que tenemos de crecimiento yo creo que sí. Que nos acompañe el buen tiempo, que es muy importante, no solo a los establecimientos hoteleros, sino a todos los restaurantes, a todos esos negocios pequeñitos y familiares del centro, a las cofradías incluso, que vivirán de esta Semana Santa. Pendiente del cielo. Exacto, y que lo necesitan mucho. Y, bueno, que tengamos una muy buena Semana Santa con muy buen clima, que es lo importante. Y el mes de abril ya viene apuntando fuerte. Qué bueno. Y reservas ya de verano, de vacaciones, ¿ya hay muchas reservas? Sí, sí. Contamos con muchos clientes habituales, muchos clientes fidelizados que se adelantan bastante a hacer sus reservas para... Son clientes fieles que nunca faltan, que todos los que están acostumbrados, que les gusta y más vale lo bueno conocido, ¿no? Sí, sí. De hecho, quieren su misma habitación porque vienen a su casa y vienen a esa misma habitación que han venido teniendo. Bueno, hay clientes que los hemos invitado. Una de las actividades que hemos organizado para este 18 aniversario ha sido invitar a clientes que llevan viniendo al hotel 18 años ininterrumpidamente. ¿Y son muchos? Son muchos. Qué bien. No todos han podido participar de esta invitación que les hemos hecho el fin de semana pas... Este no, el anterior, el del 19 de marzo. Porque, bueno, por motivos de trabajo, por encontrarse lejos de Cádiz, organizar un fin de semana no es tan fácil. Y, bueno, tenemos muchos clientes que llevan viniendo ininterrumpidamente 18 años y otros tantos que por algún otro motivo no han podido venir algún año, pero sí conocen el hotel desde su apertura, allá en el año 1994. Y con motivo de esta celebración hemos estado, hemos vuelto a estar en contacto con muchos de ellos. Y es un orgullo, una satisfacción que ya han aprovechado para ir haciendo su reserva, las mismas fechas, la misma habitación, se repiten, se repiten cada año. Ay, me imagino que será como una familia, ¿no? Que vuelven siempre en verano, en vacaciones, ¿no? Sí, 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 sí. Y también tenemos la suerte de ir conociendo cómo va creciendo su familia. Yo, igual, no tantas generaciones. Yo ya estoy conociendo a sus nietos, pero directores anteriores sí han podido conocer a los hijos cuando eran adolescentes o no tan mayores. Ahora ya conocemos a las parejas de esos hijos, incluso a los nietos. Y, bueno, es... Es precioso. Es muy bonito. Tenemos clientes que incluso venían al antiguo Hotel Playa Victoria. O sea, ya venían de pequeños con sus padres o algo, veraneaban aquí en el antiguo Hotel Playa Victoria. De esos tenemos historias y anécdotas que nos cuentan sobre las fiestas que se celebraban en el Hotel Playa Antiguo. ¿Qué cuenta, qué cuenta? Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues eran muy famosas los eventos de sociedad que ya se hacían en el Hotel Playa Antiguo. Y hay un grandísimo recuerdo, no solo de los gaditanos, sino también de los clientes que venían de fuera, que eran fiestas de sociedad muy importantes y fiestas que era lo más que había en Cádiz para la época. De hecho, también ha llegado a mis manos ahora con estas actividades de recopilación que me podría haber traído alguno. No te preocupes. Se editaban unos periódicos del Hotel Playa, como noticiero del Hotel Playa, por el año cincuenta y tantos. Y eran a diario. Había una sección de chistes, otro de comida. ¿Qué vamos a comer hoy en el Hotel Playa Victoria? Una cosa muy bonita, la verdad, es que estas actividades en torno al 18 aniversario del hotel nos están trayendo muchos recuerdos y muchas otras cosas muy interesantes y muy bonitas acerca de lo que ocurría en aquella época en el Hotel Playa Victoria. En la historia están colaborando los clientes, trayendo esos recuerdos que tienen en su casa, ¿no? Sí, sí. Lo bonito. Sí, sí. Con motivo del 18 aniversario también hicimos el día 19 un... Un desayuno. Un café. Una invitación a tarta y café. Y bueno, llegaron a nuestras manos más de 20 fotografías de personas relacionadas con el hotel, incluso unos clientes. La noticia se difundió a través de la prensa, una nota de prensa que enviamos, eso se comunicó e inmediatamente recibimos un e-mail con fotografías de unos clientes alemanes. ¿Lo dijimos por aquí en el programa? Fue algo muy sorprendente e increíble cómo la comunicación voló como la pólvora y llegó a Alemania y esta clienta nos envió su fotografía felicitándonos, diciendo que no podía participar del evento, pero que quería estar presente y que le encantaría volver. Entonces, pues, que algo así llegue tan lejos, pues, es muy emotivo. Porque fue el mismo 19 de marzo cuando el Hotel Playa Victoria, en 1994, abrió sus puertas al público. Qué día más señalado, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que igual son señales importantes. Que se producen por algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. El 19 de marzo, el año de la PEPA, la Constitución de Cádiz, 18 años, la mayoría de edad. Bicentenario, mayoría de edad, libertad, pues sí. La verdad que sí. Todo tiene su porqué. Sí, sí, sí. Su aquel y su porqué. Bueno, y durante todo el año yo creo que vais a estar celebrándolo con mil y una actividades. Porque el año pasado me quedé con las ganas de tenerte aquí con nosotros en verano, con esas puestas de sol desde el Hotel Playa Victoria, que es el sitio más privilegiado y qué puesta de sol más mágica y maravillosa, ¿no? ¿Cómo son esas puestas de sol en el hotel? Bueno, pues haciendo honor a ese escenario de la naturaleza que nos brinda la pérgola del Hotel Playa Victoria y esas puestas de sol tan magníficas que cada día es distinta y que no hay una igual y que es un regalo de Dios, pues comenzamos a desarrollar una actividad que son las cenas puestas de sol con música en vivo en el solarium, en la pérgola del Hotel Playa Victoria. No solo para los que se alojan, también para los ciudadanos. Para todos los ciudadanos de Cádiz que quieran venir a disfrutar de esa noche con nosotros. Y la verdad es que han tenido muchísimo éxito. Hemos trabajado ahí también, como se dice, contra viento y marea, porque algún día, bueno, la climatología es la que es y algún día ha hecho viento, algún día incluso ya a finales del verano casi casi que caen unas gotitas. Pero bueno, el entorno y el decorado es inigualable y la verdad es que ha sido una actividad que nos ha ido muy bien y que, por supuestísimo, vamos a llevar a cabo en este año, en el momento que comience el buen tiempo. Se comenzó el año pasado, fue el primer año y este año se va a continuar. Vamos a recordar, ¿este año es el mismo precio que el año pasado, la cena con la puesta de sol? Bueno, tendríamos que ver los menús y eso, pero bueno, en torno al mismo, porque no se trata de subir precios ni de... Se trata de que la gente participe, de que la gente de Cádiz también venga a conocer el hotel, que es un sitio donde la restauración está tomando mucha importancia, donde estamos trabajando duro para que así sea. Y bueno, de participar, de tener una velada, de recordar esas actividades que se hacían, como nombraba antes, esas fiestas de sociedad que se hacían allá por los años 50 en el Hotel Playa. Y bueno, esa es un poco la idea, esa es un poco la idea. Bueno, esa es la idea y también esas fabulosas jornadas gastronómicas que soléis tener casi todas las semanas y sobre todo difundiendo la riqueza que tenemos en toda nuestra provincia gastronómicamente hablando, ¿no? Pues sí, otra iniciativa que ya este año cumpliríamos el tercer año desde que comenzamos a hacerla. Comenzamos en el año 2010 a tener experiencias gastronómicas en el Hotel Playa Victoria. Se han venido haciendo una vez al mes, pero este año no hemos podido comenzar hasta este mes de marzo. Y no es que se agoten los recursos, ni muchísimo menos, sino la disponibilidad de las empresas. Como bien has dicho, nosotros el objetivo es poner en valor todos los productos y todo lo que tenga que ver o todo lo que esté relacionado con la gastronomía gaditana y de su provincia, que no es poco. Hemos aprendido muchísimo. En dos años han pasado por ahí personas y empresas interesantísimas. Y bueno, que hay mucho por hacer y por promocionar sobre nuestros productos y sobre la gastronomía y sobre lo que se hace aquí en Cádiz en cuanto a gastronomía. Hoy mismo comenzamos esta sesión del año 2012 y vamos a contar con el grupo gastronómico El Almirés y vamos a hablar de lo que toca, de gastronomía de cuaresma en Cádiz. Qué bien. ¿Esta tarde a qué hora? Esta tarde a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Puede ir cualquier persona. Están invitados. No hay que pagar absolutamente nada. Nada, nada, nada. Vamos a aprender, vamos a descubrir, ¿no? Sí, sí. Allí les recibiremos con los brazos abiertos y bueno, esperemos que acuda mucha gente y habrá un aperitivito, una invitación a algo. Siempre tenemos también para todo aquel que venga. Pues estupendo. Siempre el detalle, ¿no? Sí. Ese detalle que tanto agradece el cliente, ¿no? Sí. Y que también sienta a la persona que lo ofrece, ¿no? Yo no sé a quién de los dos le sienta mejor, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, que para nosotros es una satisfacción. Hay que tener muy bien nuestra intención, nuestro objetivo, nuestra misión. De gustar, de agradar, de que se sientan cómodos, a gusto, ¿verdad? Nosotros somos anfitriones y tenemos que mimar a la gente, a todo el que viene al hotel. Hay que cuidar todos los detalles, ya sea el que viene a tomarse un café, como el que viene a alojarse y a pasar su mes de vacaciones. Tenemos que ser buenos anfitriones en todos los sentidos. Para todo el mundo. Luego, ¿por las noches hay copas, hay actuaciones al piano, a ese hermoso piano que tenéis ahí? Sí. Ahí cuéntame un poquito. Bueno, pues durante todo el año tenemos música en vivo. Y los viernes y sábados. Todos los viernes y sábados del año tenemos música en vivo, ya sea el piano, guitarra o depende. Vamos cambiando un poco para que la gente tenga un atractivo diferente. Efectivamente, haya un poco de variación. Y los meses de temporada alta la tenemos de martes a domingo. Todos los días de la temporada alta, desde martes a domingo, hay música en vivo en el bar Netuno del Hotel Playa Victoria, ya sea piano, a veces flamenco, en fin. Un poco tratamos de dar una variedad. Un sitio distinto, ¿no? Sí. Para todos los gustos. Exacto. Qué bueno, qué noches más buenas en verano, ¿eh? Sí, sí. Qué bueno. La verdad es que sí, que es un sitio muy confortable, donde se está a gusto, pueden estar relajados tomando una copa. Bueno, es un tipo de ambiente donde puede estar relajado. ¿Qué otras actividades tenemos a lo largo de este 2012? A ver. Bueno. ¿Hay algo nuevo, distinto? Con motivo de la conmemoración del 18 aniversario del Hotel Playa Victoria, también tenemos hasta final de mes, en el mes de marzo, un menú de tapas, que es bastante económico. Por 12 euros hay cuatro tapas y no menos. ¿Qué diferencia hay entre uno nacional y uno extranjero? ¿Cuál es el mejor cliente? ¿Y en qué se diferencia? Bueno, diferenciarse un poco en las necesidades propias de cada uno, ¿no? También tenemos mucho cliente internacional. Para nosotros el más significativo por volumen es el alemán, aunque, bueno, de Centro Europa tenemos el mercado bastante bien consolidado, pero por número y por volumen es el cliente alemán. Entonces la diferencia puede ser un poco sus necesidades. Pero aquel cliente fidelizado, ya sea español o ya sea alemán... ¿Cuáles son las necesidades de un alemán y uno español? Bueno, pues igual en el desayuno, por ejemplo, el cliente alemán está acostumbrado a tomar otras cosas en el desayuno, otro tipo de panes. Son unos hábitos diferentes a los nuestros por su entorno y por su cultura y por su idiosincrasia. Vienen siendo unos hábitos diferentes en cuanto a gastronomía principalmente. Pero por lo demás también demanda el mismo tipo de habitación. Ese cliente alemán que viene todos los años en la misma época también demanda, al igual que el español, su misma habitación. Quiere tener su misma habitación. Y bueno, poco más. La verdad es que no hay ni mejor ni peor clientes. Los clientes europeos son buenísimos, educadísimos. Es un gusto poder hablar con ellos. De hecho, a los hechos me remito. Esta cliente alemán que nos ha mandado un email en el momento que ha tenido conocimiento de que el Hotel Playa Victoria celebraba su 18 aniversario, pues estaba igual de feliz y de contento que los clientes españoles con los que hemos hablado. Entonces, bueno, diferencias, ¿no? Son dos tipos de clientes que por motivos vienen de un lugar o de otro, pero en realidad no hay grandes diferencias. No hay grandes diferencias. Les gusta mucho relacionarse con nosotros también, al cliente extranjero. Tienen ya mucha relación con aquellos que ven todos los días, las personas que ven todos los días en el desayuno, al servicio de camareros, en el bar, a los recesionistas. Ya generan mucha relación porque son muchos años viniendo y repitiendo. Entonces, tanto los alemanes como los españoles entablan ya una relación con nuestro equipo, con nuestros compañeros de trabajo. Y es lo mismo, es lo mismo. La verdad es que es curioso porque al ser un hotel que no somos propiamente nuestros servicios, no se ciñen. Hay otros hoteles que por ser puramente vacacionales tienen unos horarios que van en torno a las necesidades de comida del extranjero, ¿no? El alemán pues normalmente a las seis de la tarde está cenando y claro, tienen que cerrar el restaurante antes. Entonces, para el cliente español es un poco incómodo ya que estamos acostumbrados a unos hábitos alimenticios un poco más tarde. En nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, respetamos o incluso adelantamos el horario de la cena para que el alemán tenga cubiertas sus necesidades a la hora del horario alimenticio y sin embargo mantenemos y respetamos el horario del restaurante hasta la hora del español. Entonces, podemos convivir... Nos amordamos a las costumbres de cada uno, ¿no? Exactamente. Entonces, pueden convivir los dos perfectamente y hay un buen clima. También habéis hecho como una especie de concurso de esa persona que trajera una fotografía, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que comentaba antes. A las personas que el día 19 vinieron al hotel con una fotografía, les invitábamos a café y tarta. Y hemos llegado a recopilar más de 20 fotografías que a final de mes se hará el sorteo para que pueda disfrutar de una noche de alojamiento en el Hotel Playa Victoria. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. ¿Qué son las 20 que son de Cádiz o de fuera de Cádiz también? La mayoría son de Cádiz. Exceptuando este alemán, no sabría ahora, no los tengo a todos controlados, pero exceptuando al alemán, creo y me consta que la mayoría son de Cádiz, sí. Sí, sí, de personas que han celebrado eventos en el Hotel Playa Victoria y que, bueno, les haría ilusión alojarse, ¿por qué no? Claro que sí. Claro que sí. Sí, sí. Pero vamos a todos los gaditanos y gaditanas, una nochecita en el Hotel Playa Victoria. Tengo que decir que tenemos unos colchones maravillosos, que las almohadas son, que nos los recalcan mucho los clientes de lo más cómodo. Y que, bueno, el amanecer con esas vistas... Las vistas inigualables. Eso nada más vale millones, pero millones, millones. Sí, sí. Pues, Rocío, no sé si se nos olvidará, seguro, que muchas cosas importantes, pero a ti te gustaría destacar alguna en especial antes de despedirnos. Pues yo el reconocimiento que hemos hecho también a todos los colaboradores del Hotel Playa Victoria y principalmente, bueno, destacar a esos que llevan 18 años, que sí que hay colaboradores que llevan 18 años trabajando en el Hotel Playa Victoria, que estuvieron ahí para su apertura y que tiene que ser un orgullo para ellos. Verdad que sí. Y para nosotros, tenés ese hermosísimo Hotel Playa Victoria tan nuestro, ¿no? Sí, sí, sí. Tan nuestro, nunca mejor dicho. Pues, Rocío, bueno, y esto, las actividades y todo lo que vosotros hacéis, pero también instituciones y asociaciones de fuera del hotel, que también emplea vuestras instalaciones para presentar libros o conferencias, ¿no? Las asociaciones, presentar los concursos, los premios de alguna ruta, por ejemplo, del tapeo, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera. Está lleno de vivencias, de historia, de gaditanos y de muchos eventos que se hacen en Cade. Queremos contar con, o que cuenten con nosotros para eso, porque el Hotel Playa Victoria forma parte de tu vida y queremos seguir formando parte de la vida de todos los gaditanos y es que estamos abiertos a cualquier colaboración o a lo que haga falta para cumplir ese objetivo, que queremos formar parte de Cádiz. Y qué mejor que en este sitio de ensueño, de lujo, privilegiado, como es el Hotel Playa Victoria, cumpliendo su mayoría de edad desde aquella reforma hace 18 años. Pues a ver, vamos a cantarle el cumpleaños feliz, está por ahí el cumpleaños feliz para el Hotel Playa Victoria. Venga, vamos a cantárselo y muchísimas felicidades. Muchas gracias. Rocío, que sigan muchos años más, son 84, ahora 18 desde la reforma, pues que sean muchísimos más. Y que los veamos. Que todos lo disfrutemos, que todos lo disfrutemos y que vuelvas a estar aquí para contar todo lo que ocurra en ese hermoso y bellísimo hotel que tenemos la suerte de tener aquí en Cádiz. Pues sí. Hasta siempre y gracias. Felicidades. Ojalá. Muchas gracias. Hasta siempre. Gracias.